Llegamos hasta las oficinas de Ursula Stranger, quien nos recibió muy contenta para hablar sobre algunos temas. Nos comentó cómo ha podido sobrellevar la pérdida de su esposo. Comiendo lo que le gustaba comer a papá, o visitando lugares que le gustaba visitar a papá. A mí no me gusta visitar los cementerios, creo que la persona no está allí. Creo que la persona está, su alma probablemente está entre nosotros y yo prefiero quedarme con eso. Con el legado de amor, con los buenos momentos compartidos, con esas memorias. Ursula es una mujer luchadora que ha podido sobrellevar varias circunstancias en su vida. Nos indica si dejará o no la televisión. ¿La política le marcó algo en su vida? ¿O creyó como era? ¿O prácticamente sabe de manera? Bueno, estoy aprendiendo, como digo, estoy en esta primera etapa, en este nuevo escenario. Todo el mundo me advierte, muchísimas personas desconfían de la política. Lamentablemente con muchos testimonios y casos que han ocurrido en nuestro país y en el mundo entero, hay personas que desconfían mucho del quehacer político, de las personas públicas o quienes hacemos servicio público. Sus hijas son el mayor tesoro de su vida. Ursula nos conversa de que no es una mamá celosa, pero sabe sobrellevar cualquier situación. Yo no regaño y si ellas todavía no se ha dado el caso, tienen o empiezan una relación afectiva con alguna pareja, pues yo seré la primera en querer conocerlo a él, no querer que vaya a la casa, querer conversar con él. Y, como decían los papás del antiguo, saber cuáles son las intenciones que tienes con mis hijas. Con la escoba en mano, digo, no. No, no, no. No se van a asustar los que por ahí, los balanes que puedan pretender. Sin escoba, entonces. Sin escoba, no, no soy una bruja, pero sí me gusta ser cercana y me gusta la comunicación y me gusta que sepan que yo, no es que soy permisiva, pero que sí estoy abierta a que todo se ve en el escenario de la casa, en armonía, puertas abiertas. O sea, nada escondido, nada oculto, creo que eso no está bien. Sigan encendiendo esas mañanas con este gran programa, muchísimos éxitos a ti en esta etapa de este programa y, bueno, que todo sea éxito en este 2019 y que se vayan de largo con esta programación. Para Enciende Tus Mañanas, Carlos Pinto.